Gente bella, el día se fue volando Ya tengo que ir por niños a colegio Pero antes quiero hacer unas dominadas Con el otro tipo de agarre que sería el supino Y las que salgan Porque ya estamos en calorcito Pero vamos a hacer un poquito de... Nada, nada Nada, nada Aligeramos un poco de peso Sí, señor Escapelas Escapelas Ah, eso Ven a agarre, ven a agarre Y nos vamos